Ana Pharmax, organismo líder en representación de farmacias, foro de empleo y productividad en farmacias. Ana Pharmax agradece tu presencia, pero esta fue posible gracias a nuestros copatrocinadores. Fármacos Nacionales, Laboratorios Diomont, Mid Johnson Nutrition, Laboratorios Ale, Colgate, Pisa Farmacéutica, AMSA Laboratorios, PLM. Distribuidora Levy, GlaxoSmithPlan, Johnson & Johnson, Barcelona Pharma, Probiomed, Laboratorios Sanferen, Silanes. A todos ellos, muchas gracias.